Hola amigos, bienvenidos a Jornada Play. Nos reencontramos hoy día viernes en el resumen semanal de noticias de lo que tenés que saber. Esta semana comenzaron las actividades por el Stepbot del Chubut. Durante el día de hoy viernes y mañana sábado se van a celebrar las competencias y las principales actividades. El día domingo también habrá un Kamat Magani. Cambiarán en Trelew el sentido de varias calles. Ayer se aprobó en el Consejo Deliberante el cambio del sentido de las calles de tres barrios de la zona sur de la ciudad. El pedido había sido hecho por vecinos de Barrio Los Sauces a raíz de diferentes accidentes que se habían dado en las intersecciones. También se busca modificar la zona alindante a Barrio Los Tilos y Echepare. Algunas de las calles hablamos de Comahue, Cangallo, Isla Soledad, también Patagonia, Velero Vesta, Venus y Mermos. También calle Apebel entre López y Planes y Murga. Y Marconi entre López y Planes y Murga. Durante la semana hubo una seguidilla de asaltos en la ciudad de Trelew. Se registraron varios hechos violentos donde varios ladrones ingresaron cuando los moradores estaban dentro de las viviendas. Los amedrentaron y también los amenazaron con armas de fuego y lograron llevarse en algunos casos hasta 10.000 pesos. Y el gobierno de la provincia de Chubut busca recortar gastos. Los ministros y presidentes de entes descentralizados del gobierno se reunieron este jueves en sala de situación de casa de gobierno en el marco de la continuidad de la reunión de gabinete que había encabezado el gobernador Mario Das Neves el día miércoles por la tarde. Fue un encuentro de trabajo en donde se abordaron diversas cuestiones centrales e inherentes a la marcha de la gestión y se analizó la situación actual de cada área. Fue un encuentro de trabajo en donde se abordaron cuestiones centrales inherentes a la marcha de la gestión y se analizó también la situación actual de cada una de las áreas del Ejecutivo. El ministro de Economía Pablo Oca pidió a sus compañeros de gabinete que eliminen los gastos innecesarios. Esto fue el resumen semanal de noticias de Lo que tenés que saber. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Jornada Play.